Isabelita, muy buenas tardes. Esto no es muy periodístico ni muy televisivo, pero vamos a revisar algunas estadísticas a ver si adivinan de qué país estamos hablando. Por eso, Isabelita, el no adelanto. Siete de cada diez personas de ese país piensan que el actual sistema favorece injustamente a los sectores más ricos. El 44% de su fuerza laboral está en el segmento de los que reciben bajos ingresos. Además, el salario promedio está por debajo de su valor real desde hace casi 30 años. La tasa de suicidios está a su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. El consumo de ciertas drogas se ha declarado oficialmente una epidemia. Entre los países desarrollados como tal es el único, repito, el único en el cual se ha reducido la expectativa de vida en los últimos tres años. Podríamos seguir citando números, pero vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Adivinan de qué país se trata? Bueno, pues estamos hablando nada más y nada menos que de los Estados Unidos, los Estados Unidos de Donald Trump. Quizás muchos se sorprendan porque si nos guiamos por la retórica trumpista y por los datos macroeconómicos que muestran una y otra vez, nos hacemos la idea de que Estados Unidos está en uno de los mejores momentos de su historia y que obviamente esto se debe a la buena gestión del magnate presidente. Que está creciendo la economía y que hay números en verde. Es cierto, sin embargo, a veces sucede, y es el caso hoy de Estados Unidos, que los indicadores positivos ocultan verdaderos dramas sociales. Por ejemplo, el asunto de la caída del desempleo es muy ilustrativo. Es cierto que hay más trabajo, pero muchos de estos puestos laborales son de baja calidad. Contratos a tiempo parcial o temporales que no ofrecen los beneficios y la seguridad que el trabajador busca. Ese es el resultado del que presume Trump. La economía crece, pero también la desigualdad a niveles históricos y aparece entonces una clase media menor y más maltratada. Eso significa que esa lluvia de beneficios, esa supuesta lluvia de beneficios, está empapando la cúspide de la pirámide, pero cada día gotea menos a medida que se acerca a la base. Pero además, Trump ha mentido. Logró la victoria en estados claves prometiendo traer de vuelta todas las fábricas, todas las industrias que dejaron el país y se trasladaron a China o a otros países en busca de mano de obra más barata. Y eso no ha sucedido ni sucederá. Muy relacionado a este punto, prometió revivir la manufactura en el país y esto tampoco ha ocurrido. ¿Qué ha pasado con aquellas promesas de rescatar la infraestructura del país con problemas serios desde hace años, con aquellas inversiones de 1,5 billones en carreteras, puentes y ferrocarriles? Bueno, pues todo ha quedado pospuesto una y otra vez, solo con montos aprobados muy por debajo de las promesas iniciales. Sumemos los problemas en el acceso a la salud, la precariedad de la educación, los casi 40 millones de pobres y los constantes escándalos en los que se encuentra el presidente con cierta regularidad. ¿A qué punto quiero llegar? A que Trump no tiene la reelección servida en la mesa como muchos piensan. De hecho, algunos expertos creen que será para él y para su equipo una tarea bastante difícil. Hay razones suficientes para que el electorado demócrata se movilice en el mes de noviembre y que muchos actores que le dieron su confianza a Trump en 2016, pues ahora le den la espalda. Cuando analizamos determinados fenómenos y estados de opinión, se percibe que una parte importante de la sociedad estadounidense tiene una posición crítica o cada vez más crítica respecto a la actual administración. Recordemos que es un país inmenso, dividido en 50 estados y muy diverso. Seguramente Trump disfrutará y aprovechará con fines electorales su casi segura victoria sobre el impeachment. Pero cuidado, su camino a la reelección, que no es imposible por supuesto, pero le podría deparar muchos otros malos momentos. Así me despido y nos vemos el próximo domingo. Gracias Oliver, te esperamos la próxima semana y de este tema pues estaremos conversando. Yo creo por bastante.